¿Crees que el litigio tenga el potencial de generar cambios legales o sociales? Sí, 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 sí. De hecho, es la... Otra vez les recomiendo otra referencia ideográfica bien importante, un libro de Charles Epp que se llama The Rights Revolution, la revolución de los derechos, en donde él dice, los grandes cambios se han dado, uno, por movilizaciones sociales, pero que luego se traduzcan en temas jurídicos, que pueden ser cambios legislativos o grandes precedentes. Si nosotros vemos la historia de la defensa de derechos civiles en Estados Unidos, pues esos grandes casos que se resolvieron en el año 50 y en el año 60 del siglo anterior fueron producto de movilizaciones sociales, pero luego abogadas y abogados trabajando para darle forma jurídica. Entonces, el litigio, por ejemplo, yo participo en algunas instituciones de litigio estratégico y hemos logrado avances bien, bien interesantes. Hemos ganado casos en donde se han fijado criterios novedosos, hemos logrado construir precedentes en materia de derechos humanos bien, bien interesantes y yo creo que esto está al alcance de todos nosotros. Así es.